Esta será una noticia rápida, pero de igual manera triste. Y esta noticia es que Oliver Sight ha roto sus cuerdas vocales. En lo personal, esta me parece una muy mala noticia. Pero vamos a ver qué dice Oliver respecto a esto. Les tengo que anunciar que tuve que cancelar el tour norteamericano. Rompí mis cuerdas vocales. Y si no tomo medidas inmediatamente, estoy en serio peligro. Porque es un daño permanente. He intentado hacer mi mejor esfuerzo. Y realmente odio decepcionarlos. Sin mencionar que los shows literalmente han sido los más divertidos por siempre. Pero en este punto, cantar puede ser el equivalente a un futbolista corriendo con su pierna rota. Una vez más, perdón. Y espero me comprendan. Palabras de Oliver Sights en Instagram hace pocos minutos. Desde hace ya varios años, no era un secreto que la voz de Oliver estaba desgastándose. Después de esta mala noticia, decidieron cancelar su tour por Norteamérica. Y probablemente por el bien de Oliver, también lo hagan en Latinoamérica y Sudamérica. Bueno, a pesar de esta mala noticia, espero que nosotros como fans, sepamos comprender a Oliver y esperarlo. Ya que esto se trata de un asunto sumamente delicado de salud. Sin más que decir, este ha sido todo el video. Mis mejores deseos están con Oliver y los chicos, esperando su pronta recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!